Cause I'm free Yo fui a trabajar a México en dos oportunidades Una oportunidad para hacer fotos para la revista H de México Y la segunda vez me llevó ella Ah si, hice la campaña para un conocido diseñador mexicano Y también me consiguió varios desfiles Así que vamos a contar un poco nuestra historia por allá Buenísima amiga Gisela en serio Bueno presentamos y desfila por favor para todo el público paraguayo Gisela Brito Hola Gisela, bienvenida Wow Hasta allá tenías que ir Gisela No Gisela, hasta allá Por favor Yo no veo el programa ya Ah claro, le saludan Arranca y vení acá Wow Te vas a quedar con la gana portero Me asusta un poco Mira Buenas tardes Súper bien Buenas siestas Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustaría saber de fondo la historia de Gisela ¿Hace cuánto está en México? Cuatro años Cuatro años Cuatro años ¿En qué se va a estar viendo? Ahora en el DF Estuve por Mérida, Cancún Yo le sigo tanto en el Twitter como en el Instagram a Gisela y te juro que cada vez digo voy a dejar de seguirla hasta maldita porque ella un día está trabajando porque ella trabaja, hace promociones, eventos, trabaja de modelo también y un día está trabajando en Mérida, en el DF, el siguiente está trabajando en Cancún, después está en la mejor fiesta electrónica de entender de qué te hablo Trabajo más pesado Esaísima Bueno, pero ¿y cómo arrancaste? ¿Siendo modelo allá? Aquí de promotora me fui para allá Ah ¿Empezaste a modelar allá también? Empecé a modelar allá Fui con un grupo de amigas por un contrato de trabajo de tres meses y ya nos quedamos todo el año Al año siguiente ya le digo a Pati, ¿quieres venir? Hay desfiles, te consigo desfiles acá, sí me dice Pati, se fue creo que 15 días Sí, yo pude apreciar realmente lo que trabajan estas chicas allá Siempre decimos que las paraguayas se destacan en el exterior y este es un ejemplo Son, por lo menos cuando fui eran un grupo de cuatro chicas y laburaban todos pero todos los días con distintas marcas, eventos, promociones Y armaron, armamos un grupo de desfiles en varias discotecas muy conocidas de Mérida Que es una ciudad que está como a una hora de Cancún Tres horas, tres horas de Cancún Sí Y ahí era el desfile de todas las paraguayas y Pati era la estrella y se llenaba, se llenaba, así se llenaba ¿Habían paraguayos que viven en México que iban a ver los desfiles? En Mérida no, en Cancún sí hay paraguayos y en el DF está la colectividad más grande ¿Y cómo le trata un mexicano a un paraguayo? El mexicano es como el paraguayo, es muy hospitalario, cuando le caes bien O si no, el DF por ejemplo es una ciudad donde te come, el DF si vos no conoces, el DF te come Te come en el sentido de que la gente te jode, la gente abusa de vos, sos extranjero, hasta los taxistas abusan de vos O sea, tenés que ser muy vivo y saber desenvolverte Vos te moves perfectamente Ahora sí, porque cuando estuviste yo te dije, yo no me atrevo a venir al DF, en el DF no me atreví a ir Y hasta que llegué al DF y ahí surgieron miles de cosas más ¿Y cómo arranca todo esto de Playboy? Por un concurso, por el Twitter, que era martes de espejos, hashtag martes de espejos Tenías que subir las fotos de todos los martes de tu día a día, ¿verdad? Y salió un concurso, que era la más sexy entre todos Y quedamos como 1500 participantes ¡Wow! Y de ahí quedé en el Top 5 y ya luego gané Entre las 5 mejores entonces Entre las 5 mejores Imagínense un concurso que invite Playboy, todas las chicas sueñan y van a aparecer en la revista De 1500 chicas 1500, quedé en el Top 5 con 9700 votos ¡Wow! Son la tercera paraguaya que hace una tapa para Playboy Arrancamos con Zuni, Larisa, vos y está la nueva, que es Joanita Redactual, Miss Playboy de Argentina, creo Sí, en México es Larisa, que fue tapa Yo fui Playmate Fui Miss, Miss Playmate, o sea Miss Agosto O sea, la Playmate, para entender, ¿verdad? Es la chica del mes Del mes Eligen una chica por mes Del mes Y son tres pictoriales, que le dicen pictoriales al shooting de fotos Entonces, yo soy la segunda Y la tercera está de relleno, para decirle, ¿verdad? Y le meten a cualquiera ahí Son dos pósteres, yo estoy en el segundo póster La tapa es, no recuerdo el nombre de la brasilera, Patricia Jordán Aquí les traigo la revista y el calendario para que vean Y ahorita hice, ahorita, ya me sale lo que dice ¡Órale! No mames Perdón, perdón Ahora hago para marzo, tapa con Molotov Con Molotov Con Molotov Con Molotov Sí, para marzo Molotov estuvo con nosotros en el resumen Sí, cuando arrancábamos recién el resumen Así es, hago con ellos la tapa y salí de Playmate del año Como la mejor Playmate de todo el año en el anuario de Playboy Para que te eduques Así Ahora queremos ver la revista Pero esperá, ¿se pueden mostrar las fotos? No, sí, ya lo tengo la entrevista No, yo le quería preguntar, ¿le conociste a Joanita la Playboy de Paraguay? No, no, no la conozco No, no la conocí, no tuvo el gusto de conocerla ¿La viste por fotos? Por fotos sí, por fotos sí la vi ¿Qué te parece? Está bonita, muy bonita Típica paraguaya, pelo negro, trigueñita Muy bonita, sí, muy bonita Ya Bueno, ¿y a qué se debe tu visita a Paraguay? Cada año vengo, cada año vengo A pasar con tu familia A pasar las fiestas y ya me regreso para febrero, para acá No, Rubén, yo te quiero decir, perdón chicas Pero Rubén no se da cuenta que le están enfocando ¿Puedo mostrar por qué? La cara Sí Es que sí, es para quedarse así con la revista ¿Te puede mostrar? No, no, no No, espera, no, 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 eso no se puede mostrar No, no muestren Dice, a ver, para que la gente entienda Las fotos que hiciste fue desnudo total Mostraste absolutamente todo Sí, todo, completo Qué pena que no se puede mostrar No, no se puede mostrar las 11 de la mañana Ok Sí, después de todo completo Estoy buscando alguna como que estés más tapada, ¿verdad? Pero creo que no hay caso Esos ojos Sí Bueno A ver, por respeto a la gente que no entiende que estamos hablando Sí Bueno, respeto a la audiencia Mejor veamos esta foto nomás Esa foto que hiciste, ¿para qué son? Esa es para Chilanga Surf, que es otra revista Esa sí fue portada Bueno, y dice, a ver, vamos a la parte de repente un poco controversial de todo esto Porque hay muchas chicas que dicen No me animo a hacer un desnudo completo ni siquiera para Playboy porque no pagan ¿A vos te pagaron para hacer estas fotos? Yo gané un concurso y había premios de por medio ¿Qué premios por ejemplo ganaste? Muchos premios, dinero, regalías de todas las marcas que dicen Playboy en una operación de cirugía ¿En serio? ¿Qué cirugía tenés? Porque en realidad yo te veo muy natural Hasta el momento Tengo los pechos Los pechos nada más Los pechos Ah, pero pensás usar tu vale de cirugía Claro, ¿por qué no? Porque es malo que te vas a hacer Y algo, ha de haber que sacar la grasita, poner otro lado Bueno, ahí Rubencito quiere mostrar una foto parece No, 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 no puede mostrar, no puede mostrar Bueno, pero en realidad se te ve muy linda, flaquita, natural ¿Cuántos años tenés? 29 29, yo te ponía 22, 23 a reventar Muchas gracias Está bien ¿Cómo sabes que me va a tener razón con lo que decís? Porque ya escuché también que varios modelos de aquí la criticaron Porque viste como que acá de repente estamos más acostumbrados a la cola grande La carregada, las pulposas Sobre todo las chicas que cada vez más se agrandan los músculos, ¿verdad? Sin embargo, a vos se te ve finita Regáleme el póster a mí Para el quité Te quiero decir nomás, Rubencito, que si seguís girando la revista Ahora le encontré a Giselle A ver, mostrá Ahí está Hay que taparlo un poquitito Ahí está Ahí está Qué linda Bueno, sí se le puede Me va a regalar a mí su póster, Giselle Esta es una de las fotos más suaves La más suave, sí Hay uno, hay una chica que tiene Es Sabrina, ¿no? La rubia Ay, mía lo que he visto de Paz Sí, sí Eso ni la Paz Con todo tu cuerpo Hay que ir a un corte Giselle, muchísimas gracias por el poquitito Claro, le traje regalos Cause I'm a free Y Gracias por ver el video.